Bueno, pues vamos con la primera de las entrevistas de esta noche. Tengo conmigo a don José Manuel Pancorbo. ¿Qué tal está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Luis. Muy bien. Don José Manuel, que es mucho más joven que yo, porque veo que nació en 1983. Oiga, qué gusto que empillara esa fecha de nacimiento. Acabo de cumplir 40 años. 40 años. Pues don José Manuel es actualmente consejero de infraestructuras y fomento de la comunidad autónoma de Murcia. Y don José, pues es un ejemplo de persona, pues en fin, que no es un político al que de repente le toca un puesto, sino que es alguien con una formación específica que yo creo que es la que ha motivado que haya sido usted elegido. Pero ahora hablaremos de su formación. Yo antes tengo una curiosidad. Usted es uno de los consejeros que tiene Vox en el gobierno murciano. El gobierno murciano es un gobierno, pues bueno, que costó un poquito constituir. ¿Cómo van las cosas ahora en el gobierno murciano con el señor López Miras y con el PP? Bueno, pues ahora mismo la verdad es que vamos bien. Vamos bien. Los problemas que van surgiendo los vamos limando. Hay buena voluntad por ambas partes. Y bueno, como bien decía Luis, pues efectivamente tardó en constituirse. La ciudadanía en general no quería ir a elecciones. Los votantes de Vox, por supuesto, querían que entráramos en el gobierno. Pero es que muchos votantes del Partido Popular también lo querían. Entonces, si las urnas no habían dado una mayoría absoluta al Partido Popular, pues lo lógico era hacer un gobierno de coalición como se ha sido. En principio, pues por ahora no hay problema. Hay buena sintonía y bien. O sea, que hay buen rollo personal, que es lo importante para poder trabajar conjuntamente. En general sí, no hay ningún problema. Bueno, tendré algún... estamos elaborando los presupuestos y voy a tener ya algún problema que otro con el consejero de Economía. A cara de perro, pero eso es inevitable en cualquier negociación de presupuestos. Es más, si no hubiera una pelea a cara de perro, es que hay alguien que no está haciendo su trabajo. Así es. Bueno, don José Manuel, que es consejero de Fomento e Infraestructuras, es el nombre correcto, de la consejería en la Comunidad Autónoma de Murcia, es ingeniero de caminos, canales y puertos, especializado en ingeniería hidrológica e hidráulica, ¿no? Así es. Y ha participado usted en numerosos proyectos ahí en la Comunidad Autónoma de Murcia, relacionados tanto con lo que es trazado de carreteras, como con lo que son precisamente obras relacionadas con el mar menor, el colector de vertidos cero, ¿no? Sí, he participado, me lo han achacado en alguna entrevista, que parece que los proyectos que hago yo no se ejecutan, ¿no? He redactado para la Comunidad Autónoma el proyecto de autovía Caravaca-Jumilla, que, bueno, por falta de presupuesto no se puede ejecutar, estamos hablando de una infraestructura que costaría unos 600 millones de euros y la Comunidad Autónoma tiene un problema gravísimo de financiación. El proyecto del Arco Norte de Murcia, que es la segunda circunvalación, que la tendría que ejecutar el Ministerio de Fomento, bueno, pues eso depende del Estado, todavía no se ha ejecutado. Y el proyecto Colector Vertido Cero, que eso es una historia que te la resumo rápidamente, porque, bueno, todo el mundo conoce la problemática del mar menor y este proyecto se empezó en el año 2016-2017 y la idea original era, bueno, se detectó que el acuífero del campo de Cartagena estaba contaminada con nitratos, se pensó en extraer esa agua, desnitrificarla y, bueno, pues limpiarla y evitar la mayor parte del problema. Pero cuando cambió el gobierno en el año 2018, entró Pedro Sánchez y con su política de inacción, pues aquello quedó totalmente paralizado. Y, bueno, yo dejé mi empresa, ayer hizo precisamente un mes y el proyecto no se había terminado. Están redactando, es hacer un pequeño colector para recoger los efluentes de las depuradoras, pero evidentemente eso no va a solucionar el problema del mar menor. Ahora hay muchos factores que están contaminándolo y de los 220 millones de euros que el gobierno central prometió para la comunidad autónoma de la región de Murcia, no ha llegado nada prácticamente. Ahora mismo, ¿cuáles son los problemas más graves que tiene Murcia en el terreno de las infraestructuras? Pues como decía el autovía Arco Norte de Murcia, la segunda circunvalación, cualquier persona que pase por allí, cualquier persona que... Te encuentras muchas veces por allí y te encuentras unos atascos de narices... Claro, la gente que va a La Manga, a Águilas, a Mazarrón, o incluso que vayas a la costa almeriense, ¿no? Gente que viene desde Madrid o desde Valencia. Y toda esa circunvalación que es con bastante tráfico, sí. Claro, este segundo Arco Norte, vamos a decir, Arco Norte, perdón, lo que haría sería una segunda circunvalación para que toda la gente que no vaya a la ciudad de Murcia no pase por las circunvalaciones actuales, es decir, sería un bypass. Pues eso es fundamental. Depende del Ministerio de Fomento. Bueno, del Ministerio de Agenda Urbana, es que yo le sigo llamando Ministerio de Fomento. Luego también tenemos la autovía RM1, que la debe ejecutar la comunidad autónoma, pero se firmó un protocolo hace unos años porque la competencia real es del Ministerio y nos cedió... Bueno, se acordó que nos cedía 110 millones de euros para ejecutar esa autovía que ahora se estima que costará 300. Bueno, pues ahí tenemos un problema también, esa autovía conecta San Javier con Santomera, la autovía A7, vertebraría toda la zona interior del campo de Cartagena. Tenemos un problema a nivel portuario, el Gorgel está paralizado, el puerto del Gorgel, que ampliaría la dársena de... la capacidad de movimiento de contenedores del puerto de Cartagena. Bueno, pues eso está paralizado por temas ambientales. El AVE ha llegado a Murcia, pero de una manera bastante lamentable, ha llegado por Alicante, tenemos cuatro frecuencias exclusivamente, dos de ellas pasan por Alicante y tardan lo mismo que el Albia que teníamos antes, que por cierto, ese Albia lo han cancelado, el Albia que iba por la línea histórica Chinchilla-Cartagena lo han cancelado, ¿por qué? Pues porque a un precio bastante más económico y a un tiempo de viaje muy similar, pues la gente lógicamente estaría por la opción más económica. ¿Y qué pasa? Pues que lo han cancelado para que la gente no lo coja. Y también tiene que llegar la alta velocidad tanto a Lorca, que está ya llegando prácticamente, y a Cartagena, que no tenemos fecha. El Ministerio habla de 2027, pero conociendo cómo son los plazos, sabemos que no va a llegar. Como consejero de Fomento de Infraestructuras, ¿cuál va a ser su labor? Porque intuyo que por parte del Gobierno Central tal vez no haya mucho deseo de cooperar a fondo con la región de Murcia para darle los fondos que necesita para todas esas infraestructuras de las que estamos hablando. Hace un par de semanas, revisando documentación, había escuchado que, bueno, ya sabía que Murcia es la comunidad autónoma peor financiera de España, pero me fui a buscar el detalle y somos efectivamente la última. A 800 euros por habitante de la primera, que es Cantabria, que no sé si se ve que las anchoas cotizan bastante bien. Sí, debe de ver. Han cotizado muy bien. Claro, si nosotros, no digamos que nos den lo máximo, pero con que nos dieran en la media serían unos 430 millones de euros más al año. Y si de esos 430 millones de euros solo un 25% lo destiráramos a infraestructuras, yo puedo garantizar que en esta legislatura resolveremos el problema de infraestructuras de la región de Murcia. Pero lamentablemente, pues eso no va a pasar y tenemos que tirar a base de lo poco que hay. Yo me estoy comprometiendo a tratar de solucionar los puntos negros. Es decir, ya que no podemos hacer grandes obras o las obras necesarias, aquellas zonas donde sabemos que la gente muere o tiene accidentes graves, pues vamos a intentar con los escasos recursos que hay solucionarlos. La semana pasada hubo un accidente en un punto negro que murió un motorista que seguramente, pues si hubiera estado solucionado, pues no hubiera muerto. Entonces, ese es mi compromiso con los murcianos. ¿Qué capacidad de presión tiene una comunidad autónoma al gobierno central de cara al tema de fondos? Para poder sacarle más dinero al gobierno central, ¿qué es lo que está en mano de ustedes hacer? Y no me refiero concretamente a usted, sino todo el gobierno murciano. Yo ya lo he comentado que hablarían con los diputados del Partido Socialista que tienen en el Congreso Nacional, que son tres, y Podemos tiene uno. Si esos cuatro diputados presionaran al señor Sánchez, igual que hacen los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos para llevar fondos a sus comunidades, estoy seguro que esos cuatro votos son claves y si presionaran conseguiríamos fondos para la comunidad autónoma y se resolvería el problema. Pero claro, todos sabemos que eso no va a pasar. Ellos votan a la orden del AMO y no va a pasar. Entonces, la capacidad de presión es relativa. Yo ya he pedido cita con el secretario de estas infraestructuras, con el director general de carreteras del ministerio y no me responden, no tengo respuesta, ni sí, ni no, ni ya veremos. Entonces, bueno, no me voy a cansar, a mí me podrán echar por pesado, pero no porque desista. Bueno, una cuestión, ¿las infraestructuras hídricas cómo están? Bueno, muy comprometidas. La voluntad del gobierno es acabar con el trasvase de Tajo Segura, la voluntad firme que demuestra. Esta semana pasada ya es verdad que estamos en sequía, pero como ya se subió el mínimo trasvasable a 400 metros cúbicos, pues ya anunció la Confederación que iba a reducir un 15% el agua para riego y la alternativa que nos dan es el agua desalada, que es carísima, incluso subvencionada, y que a largo plazo es malo para el campo. Esa agua hay que mezclarla, es un grave problema y hay gente que está dejando de cultivar sus explotaciones porque no tienen agua. Entonces, habiendo usted un firme defensor de los trasvases como sí. Me parece increíble que estemos tirando al mar por la desembocadura del Ebro muchísimo más agua de la que haría falta para resolver los problemas de escasez en el sur de España y estamos regalándole a Portugal también muchísimo más agua de la que haría falta. El convenio del Tajo creo que son unos 2.500 metros cúbicos al año y nosotros le damos 5.000 para que generen electricidad y para que ellos sí que saquen riqueza. Como bien sabe, Vox aboga por la interconexión de todas las cuencas, no solo la del Ebro, es que si se conectara la del Guadiana con toda la zona de Castilla-La Mancha y se conectara a la infraestructura de la trapa de Tajo Segura sería también magnífico para todas las zonas del Levante. Es cierto que ahora mismo, bueno, si nos escucha alguien que reside en Extremadura y dirá, pues los embalses del Guadiana ahora mismo no están bollantes, pero estos estudios no se hacen con datos históricos y los embalses del Guadiana siempre sobra agua, de hecho allí se riega manta, no se riega de forma tecnificada con el Levante porque le sobra el agua. Entonces, pues claro, aquí tenemos un grave problema, las desaladoras no lo van a resolver, las desaladoras son una solución puntual de emergencia y sí para abastecimiento a la población pero para riego, ¿no? ¿Qué le dicen a ustedes las organizaciones agrarias? Pues que están desesperados y además la gente que está en el entorno del campo de Cartagena que les es de aplicación la ley del mar menor no solo a las explotaciones agrarias sino a las ganaderas, bueno, pues ha habido casos ya incluso de suicidios porque les aplican sanciones porque les culpan de haber contaminado los acuíferos, tienen que gastarse dineral en demostrar que ellos no contaminan, algunos documentos yo como técnico he visto lo que le piden y es que es prácticamente imposible de cumplir y ha habido el caso de una persona en Fuente Alamo que se acaba suicidando por la multa tan grandísima que le han puesto entonces la gente está desesperada si no pueden cultivar pues tendremos que dedicarnos a otra cosa pero es que la región de Murcia vive básicamente del turismo pero sobre todo de la agricultura. La verdad es que el panorama que pinta usted es un poco desolador no sé uno esperaría que el gobierno de la nación pues tratara de ayudar al desarrollo pero lo que veo es que es todo lo contrario se machaca el campo se machaca la ganadería se niega un agua que por otro lado se tira tampoco se da dinero para infraestructuras lo que me sorprende es que el Partido Socialista obtenga tres diputados en Murcia todavía oiga es increíble pero eso yo creo que es porque la gente vota a la contra la gente no vota convencido de lo que dice el Partido Socialista bueno no toda la gente pero mucha gente y como mucha gente vota contra el Partido Popular y contra Vox pues la alternativa es votar al Partido Socialista pero bueno nosotros tenemos la suerte de que allí es una fuerza residual en comparación con otras regiones si todo el mundo votara en España como vota en Murcia nos iría bastante mejor creo yo hombre pues sí porque entre el Partido Popular y Vox tienen como un 60% del voto 61% 61% del voto o sea casi dos de cada tres murcianos votan OPP o Vox bueno pues vamos a ver cómo se da el gobierno conjunto y hombre digo yo que si lo hacen bien pues todavía más votos cosecharán ¿cómo lo están haciendo ahora? hasta ahora bueno precisamente ayer hizo un mes que arrancó el gobierno y pues poniendo en marcha los equipos las consejerías las direcciones generales principio por ahora bien ya estamos llevando cosas al consejo de gobierno cosas importantes nosotros vamos a lanzar una plataforma logística para el corredor mediterráneo eso que llevo escuchando desde que empecé a estudiar la carrera hace ya de estos 22 años y todavía no ha llegado a Murcia en Cataluña se ha hecho mucha inversión la comunidad valenciana pero a Murcia no ha llegado pero vamos a hacer una plataforma logística que viene financiada con fondo europeo en un 30% porque como bien sabe el sector del transporte es fundamental en Murcia evidentemente toda la alimentación todo el producto del campo que producimos hay que transportarlo ¿y tienen ustedes ahí alguna empresa logística grande? de las principales tenemos 4 o 5 entonces vamos a montar una plataforma logística con transporte intermodal por ferrocarril para ver si en menos de 24 horas pueden estar las mercancías en el centro de Europa esa es la idea y bueno con el boom este del rollo verde permítame que lo diga así si queremos captar algún tipo de subvención europea tiene que ser por esa línea porque si no no hay manera y luego también estamos intentando el aeropuerto de Murcia en alguna entrevista he comentado también nefasto el aeropuerto de Murcia que nunca se debió haber construido esto es lo que tienen las comunidades autónomas cada uno quiere su pequeño reino pues bueno uno de los anteriores presidentes de la comunidad autónoma quiso tener un aeropuerto que no era necesario teniendo el de Alicante al lado hubiera sido mucho mejor hacer una conexión estupenda con el aeropuerto de Alicante y de hecho ya teníamos el de San Javier compartido con la base aérea y ahora nos encontramos un aeropuerto que ha costado más de 200 millones de euros en una zona semi despoblada que es muy complicado darle conexiones y bueno una de ¿Tiene algo de tráfico? ayer salió la noticia que se había incrementado un 4,8% respecto al año anterior que todavía no llegamos al millón de pasajeros mientras que el de Alicante había incrementado en un 20% claro es normal nosotros pues no tenemos la misma potencial turístico que Alicante pero es que nos podemos puede haber sinergia estábamos construyendo el aeropuerto de Murcia a la vez que en Alicante se estaba invirtiendo bastantes millones de euros en ampliarlo entonces era una cosa sin sentido pero una de las cosas que por no verlo todo oscuro una de las cosas que sí que quiero potenciar es crear un punto de honor en el aeropuerto para que podamos comerciar fuera de la Unión Europea porque hay países que no le importa pagar lo que cuesta el transporte de fruta fresca de hortaliza fresca a su destino y bueno poder comerciar con países fuera de la Unión Europea ahí podamos para rentabilizarlo países que compran por ejemplo pues productos de la huerta murciana pero que están fuera de la Unión Europea claro por ejemplo los países del Golfo Pérsico que le sobra el dinero y podrían consumir productos frescos sin problema bueno José Manuel Pancos Corvo además de ingeniero de caminos y además de ser pues en estos momentos consejero de fomento e infraestructuras de la comunidad autónoma de Murcia pues tiene una faceta un tanto desconocida es novelista y además buen novelista pero bueno si es usted de ciencias ¿qué hace escribiendo novelas históricas? pues eso me lo han dicho muchas veces y le diré que algo que no me gusta porque todo buen ingeniero debe saber escribir alguna vez me ha pasado cuando he hecho una entrevista en el trabajo y oye pero ¿escribes bien? no es que soy de ciencias es que precisamente por ser de ciencias debes saber escribir bueno la historia es algo que me apasiona siempre me ha gustado de hecho cuando tiene uno a la edad crítica de los 18 años es que vas a estudiar que no vas a estudiar dudé si estudiar historia pero bueno como yo no tenía una vocación docente y la mayor parte de la salida de un profesor de historia vamos de una persona que se licencia en historia ser profesor pues al final medicante por ingeniería que también me gusta mucho de hecho llevo ya trabajando muchos años en ello pero siempre tiene ese gusanillo de seguir leyendo de documentarme de incluso he ido a congresos de historias relacionadas con la guerra civil y bueno pues surgió vamos a enseñar el libro a nuestra audiencia el libro se titula La victoria era esto que va ya por la segunda edición y fue finalista del octavo premio Hispania de novela histórica y es un libro ambientado en la guerra civil española efectivamente es una cronía bueno yo con toda esta historia de la memoria histórica que uno escucha que poco menos que si hubiera seguido la república esto hubiera sido bueno un paraíso cuando te metes un poco en la historia te documentas lees pues sabes que evidentemente el conflicto no fue porque unos señores muy malos con bigotes decidieron aquí hubo muchos problemas pero bueno yo me quise meter en que hubiera pasado si no hubiera estallado la guerra si no hubiera estallado la guerra al final a partir del cierto punto que yo fijo en la batalla del Ebro pues bueno se da la vuelta sucede una serie de hechos formidables evidentemente porque a la altura de la batalla del Ebro ya la guerra estaba perdida para la república pero bueno suceden una serie de circunstancias y se da la vuelta y acaba ganando un pequeño spoiler pero bueno es así acaba ganando la guerra para la república pero bueno hasta esa fecha sí que más o menos soy la historia el protagonista de un ingeniero de caminos como yo extremeño y el hombre pues bueno te cuenta las peripecias ¿estás extremeño? no mi mujer es extremeña yo soy de Jaén pero mi mujer es extremeña y bueno es de Trujillo precisamente preciosa ciudad y es un homenaje a mi mujer y a la familia de mi mujer entonces pues pues eso pues el protagonista se desenvuelve pues a se tiene que buscar la vida y la historia tiene amor tiene amistad tiene combates tiene de todo entonces bueno lo que más le gusta a uno cuando escribe un libro es que los lectores te feliciten por él y la verdad que recibe muchas felicitaciones y eso a mi me llena de orgullo ¿ha visto usted una serie que se llama El hombre en el castillo? efectivamente que es también algo similar una cosa similar y es que habría pasado si hubieran ganado la guerra los alemanes y los japoneses efectivamente pues ese es la historia ¿qué habría pasado si hubiera ganado la guerra a la república? claro bueno pues al final es que todos sabemos que a partir de septiembre del 36 una vez que Stalin decidió apoyar firmemente a la república aquí nadie luchaba por una democracia evidentemente los nacionales pues no porque no pusieron una democracia pero es que los republicanos tampoco entonces pues ¿qué hubiera pasado si hubieran ganado a los republicanos? una democracia hemos tenido una dictadura pero de corte soviético así es ¿va a tener continuación? ¿esto? pues tengo ya escrita evidentemente está dejé el final abierto y tengo escrito la mitad de la segunda parte pero no sé si ahora voy a tener tiempo sí que me gustaría sacar aunque sea ratito a poder escribir los fines de semana un ratito porque es algo que me gusta que me relaja y es verdad que muchos lectores me la están reclamando oye que se nos va a olvidar no estamos leyendo otra vez la novela que se nos olvida cuando va a estar la segunda parte entonces sí que hay que resacarla lo que no me marco en una fecha porque ahora estoy en una vorágine de trabajo que no me va a permitir fijar plazo así sin pretensión de ser indiscreto que le dice su mujer y su familia de la novela ¿les ha gustado o no les ha gustado? sí sí claro que les ha gustado pero además que son ellos los que me animaron a enviarla al concurso porque yo bueno yo era el más crítico en mi trabajo yo decía bueno pues tampoco está tan bien pero me animaron que sí que está muy bien que esto está estupendo que mandalo y claro cuando ya quedé finalista dije pues efectivamente la novela está bien entonces pues ya ya empecé a creérmelo un poco ¿y dónde se puede adquirir esa novela? en Amazon supongo yo en Amazon está en formato ebook pero en cualquier librería si no está se puede pedir y bueno se puede comprar por internet si se pone La Victoria Era Esto en cualquier sitio la gente lo puede adquirir pues vamos a ver ah lo tenemos ahí en pantalla La Victoria Era Esto de José Manuel Pancorbo Editorial Círculo Rojo y ya saben ustedes si quieren una novela histórica ambientada en la guerra civil española ¿qué habría pasado si las cosas hubieran sido algo distintas? pues la victoria era esto dado que sus nuevas obligaciones pues lo mismo le hacen que tenga que retrasar un poquito la siguiente el siguiente tomo de la saga pues aprovechen leanlo ahora a ustedes y así pues cuando salga el otro lo cogen con más ganas pues don José Manuel le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche le deseo toda la suerte del mundo en el trabajo que le ha tocado de consejero de fomento e infraestructuras porque teniendo en cuenta como se las gasta el gobierno central con las comunidades que no le interesan pues va a ser complicado pero bueno digo yo que ustedes en Vox son luchadores así que algo encontrarán que se pueda hacer así es no tenemos otra que luchar y pelear muchísimas gracias don Luis gracias a usted y a ustedes queridos espectadores pues permítanme que les dé un consejo publicitario antes de ir a nuestra siguiente entrevista del día sabían ustedes que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo sin violín y megaflora es un complemento a base de inulina probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga puede encontrarse en violín y megaflora en su tienda habitual y en para farmacias mundo natural o puede adquirirlo directamente en la web para farmacia mundonatural.es o bien llamando al teléfono 91446 0000 sin violín megaflora de mundo natural muchas gracias don José Manuel y ustedes pues no se vayan que nos queda otra entrevista más antes de concluir el programa ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunat Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunat Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446 0000 y en Parafarmacia Mundo Natural punto es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¡Gracias!